Decía que Euskadi está a la cabeza en el número de pruebas PCR que se realizan por cada mil habitantes. Y estamos a la cabeza no solamente a nivel estatal, sino también a nivel europeo. Se han llegado a hacer como media 9.000 PCR en una semana por cada día. Y tenemos una alta capacidad de rastreo, además, de los casos positivos y de sus contactos, porque la realización de las PCR por sí misma tampoco valdría para mucho más y luego no podemos hacer el seguimiento de los resultados de esas PCR. Y además se detectan muchos asintomáticos en esas PCR y de verdad eso es lo difícil y lo que aporta valor. Y muchos expertos estiman que actualmente en Euskadi estamos diagnosticando por encima del 70% de los casos reales. Y creo que, bueno, que si quedan sin diagnosticar el 30% es un número importante, pero el 70%, señora Obera, no me va a negar, que es un número muy importante. Y la situación de la pandemia es cambiante y siempre hay que ir adaptando protocolos a las situaciones. Entonces, cuando se empeñan tanto en hablar de los calendarios y de los protocolos y de sistematizar, es muy complicado porque la situación es muy cambiante. Estamos continuamente asistiendo a curvaturas de la ola que nos llevan a tomar decisiones, no digo de manera improvisada, pero es muy difícil calendarizar y protocolizar todo eso. Y usted lo sabe porque no solamente creo en la gestión del COVID, creo que en todas las cuestiones de la vida eso es así.